Es la mañana de Federico, es radio. Vamos ya a la tercera hora y enseguida a la tertulia, tenemos a Jesús Cacho, que quiero hablar con él de cuál es la realidad económica de lo que está pasando en Cataluña, porque sabemos sólo la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, pero el panorama es dantesco. La SEA ya ha dicho que según lo que pasa el sábado también se va, a ver si la lotería cae en Zaragoza, porque a Valencia ha dicho CaixaBank que ya no vuelve. O sea, para el que ha vivido en Cataluña, que diga CaixaBank, o sea, lo mejor de la Caixa, que ya no vuelve, o sea, no que se ha ido, sino que no vuelve. O sea, esto es como si de pronto el escorial se va de Madrid, se instala en Lisboa, dice que dice el escorial que no vuelve, pero el escorial, ¿cómo no va a volver el escorial? Bueno, pues eso. Y encima daba créditos. En fin, vamos con el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola, trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, pues el tiempo sigue subiendo las temperaturas. Sí, sí, 25 de octubre, como tenemos este sofocón nacional, pues ahí estamos. Ahora tenemos unos 12 grados en Madrid y nos vamos a ir a 23, 24 de paseo. La máxima, pues que estamos otra vez en 30 grados, en Córdoba, en Sevilla y en Badajoz. Y la mínima, pues hacen lo que pueden Burgos, Palencia y Vitoria, clásicos del pelotón del Pasmo. Hombre, ayer Teruel aguantó con un 2, 2 grados. Hoy 3 grados estos hermanos en el tembleque, pero poco. Pues no, no, y estos días que vienen, otra vez de más sofoco y de calor. Así que así está el tiempo. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Sara Sanz a contarles lo que pasa. En resumen, lo que les estamos contando es que como aquí nadie se ha tomado en serio nunca defender España, nuestra nación, la nación es un concepto político. Además de donde hemos nacido y donde nos gusta oír música y tomar tapas y estas cosas y ver al abuelo y ahí está enterrado el tío y allí y tal, pues ya tenemos una sobrina que es guapísima, no me digas, ha salido a tu tía Eduvigis. Es la familia, España, pero es que además es un concepto político, que significa que todos somos libres e iguales ante la ley y nos comprometemos a defendernos todos de todo. Eso es la nación. Y eso lo ponemos por ley, porque aquí, nada, por escrito. La constitución. La constitución de Cádiz, la primera que tenemos hace más de 200 años, la nación española, dice la nación española, no dice nación de naciones, cacerola de naciones, ensaladilla de estados, menestra de asociaciones, no dice. La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Cuando dice familia, se refería a la familia real, en este caso a la casta política. Y este es el problema. Que la nación española, constituida en estado como monarquía constitucional dentro de la Unión Europea y tal, de 40 años que llevamos de un régimen constitucional aseado, salvo por los comunistas, terroristas del País Vasco y de Cataluña, y por esta familia de canallas, que es una casta política descastada, degenerada, que no cree en España, que odia incluso a los que los votan. Y eso es exactamente lo que está pasando. El PP odia a los que votan al PP. O sea, no es que les dé igual. No, no, es que los odia. O sea, Soraya odia a la derecha española. Pero es que Sánchez odia a los votantes andaluces del PSOE, que son la mayoría. Los odia. Pero no porque voten a Susana Díaz y tal. No, es que le obligan a hacer lo que él no quiere hacer, que es obedecer. Ellos quieren mandar. Esta es una casta degenerada, con abogaduchos del Estado, picapleitos de todo a cien, politiquillos, gente buena para nada, vagancios. En Podemos el 60% no ha trabajado nunca. Y ahora trabajan en lo que ustedes saben. Son vagos, semianalfabetos, pero que odian a la gente. Es una auténtica rebelión de los representantes contra los representados. Y eso es lo que está pasando en España. Si no, no hay más que ver los balcones, no hay más que ver la manifestación. Un millón de personas en Barcelona, la mayor de la historia de España. Un millón de verdad, o sea, más de un millón. ¿Cómo estarán para salir a la calle más de un millón? Todos los políticos deberían obedecer. Pues no señor, no señor. Porque no obedecen a su nación, no obedecen a sus votantes. Son una casta aparte que viven con sus asesores de imagen, sus abogaduchos, sus picapleitos, sus encuestívoros y encuestófilos y encuestófagos. O sea, basura. Y eso se manifiesta en que una crisis total, cuando hay una crisis nacional, que es que nos quieren destruir, una nación se revela, el rey se pone al frente de la rebelión y los partidos están hechos pedazos. Todos. O sea, está roto el PP, está hecho trizas el PSOE, hasta los separatistas, hasta los golpistas, están hechos trizas, hechos pedazos. Porque, claro, llevan toda la vida robando, yéndose, pero sin irse del todo para seguir trincando. Y ha llegado un momento en que si se quieren ir, dejan de trincar. Y algunos los trincan y van a la cárcel. Algunos que pueden ser muchos. Cuando el golpe de estado del 34, la Compáins, en pocas horas los detuvieron a todos, 7.000 a la cárcel. 7.000. Resultado, gran paz. Los de la Liga, los de Camboc, eran los de la derecha, se hicieron cargo de los ayuntamientos. Oye, y aquello funcionó. Cometieron el error de amnistiarlos. Nunca, jamás hay que amnistiar. Ni indultar, nunca. Los delitos, la pena que sea, se cumplen. Bueno, pero vamos a ver que quedan dos días, porque estamos a miércoles. El viernes tendría que sustanciarse ya esta mamarrachada del Senado que en mala hora se le ocurrió a Mariano. Cobardeando en tablas. Si tenemos el Código Penal, con los delitos de rebelión y sedición, deja ya al 155, ya lo aplicarás. Ahora, mete en la cárcel a los golpistas, disuelve la banda armada de los mozos de escuadra. No cambies los jefes, no tienes que disolver. El cáncer está extendido. O sea, no es trapero. Trapero es el síntoma de la enfermedad que son los mozos de escuadra. O sea, ni mozos de escuadra, ni el chancha, ni nada. La seguridad y la educación tienen que estar en manos del Estado Central y San se acabó. O sea, el 155 supone el fin del Estado de las Autonomías. Bendita la hora en que se ha demostrado que es inviable. Que para ser viable España tienes que acabar con el Estado de las Autonomías. No, hombre, es que si lo hicieran bien... No, es que no se puede hacer bien. Es que la estructura te lleva inevitablemente a la destrucción de España. Porque creas en cada autonomía una casta local que crea su universidad, que crea sus medios de comunicación, de manipulación, de robo, etc. Y al final naces, creces, no te reproduces y mueres en el rincón donde has nacido. No en España. No hay oposiciones. O sea, un señor que nace ahora en Madrid no puede buscar y hacer oposiciones a Canarias. No puede ir a Galicia. No puede ir a Valencia. No puede ir a Baleares. No puede ir a Cataluña. No puede ir a Navarra. No puede ir al País Vasco. No puede. Pagar sí puede. Las pensiones de todos las paga. Pero poder optar a una plaza pública, un médico, por ejemplo, no puede. Con el requisito de la lengua. ¿Qué pasa? Que el enfermo no entiende español. Sí. Pero hay que hablarle en euskera. Mariano, el cobarde, no puede ser más cobarde, ha entregado a Navarra al PNV a cambio de un voto que al final no ha recibido. Le ha dado los concursos públicos. O sea, un tío de tafalla al que le duele la tripa. Resulta que lo va a atender un señor médico o medicaco, o como se llame, que es que tiene cinco puntos más porque sabe euskera. ¿Se ha redir eso en tafalla? ¿En tafalla? Pues en tafalla, hijos, en tafalla. Esta es la realidad. Bueno, vamos a acercarnos al follón monumental porque a todo esto vamos a ver, está roto el PP, está roto el PSOE, Podemos está, como siempre, traicionando a Occidente y tal, está roto el nacionalismo, está rota hasta la vanguardia, la vanguardia va el dictatorial por un lado, los columnistas por otro. Es un cacao monumental. ¿Por qué? Pues porque estábamos en una ficción de que esto era una comunidad política. No, no, esto era un golpe de Estado. La cámara lenta que al final, ¡paz! se jorobó el cine. Vamos. En 45 minutos comienza la sesión de control al gobierno en el Congreso, de nuevo con Cataluña en el centro del debate. También hoy, Carlos Puchemón va a anunciar si finalmente acude mañana jueves al Senado para presentar alegaciones al artículo 155. La posibilidad de suspender ese artículo si convoca elecciones ha provocado fricciones en el gobierno y en el Partido Popular y también entre Soraya Sede Santa María y María Dolores de Cospedal en concreto. La ministra de Defensa y secretaria general del PP participaba ayer en las reuniones de coordinación del partido. Posteriormente defendía la aplicación del 155 y con ella el resto del gobierno y de los populares. Escuchamos a Cospedal, Catalá, Pablo Casado y Rafael Hernando. Solo quien ha demostrado un desprecio absoluto por la ley puede sorprenderse de que la ley se haga cumple. El proceso electoral no elimina esos incumplimientos. La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña no detendría la aplicación y la tramitación del artículo 155 y yo creo que cuanto antes debe volver a la legalidad. Esto no va a implicar que haya si se convocan unas elecciones una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo durante todo este tiempo. No, no, no. Bien, lo fundamental vamos a dejar a Pobre a Fernando que es que me da pena comentarlo, pero Catalá dijo lo contrario ante ayer. O sea, ayer Catalá dijo lo contrario de lo que había dicho Catalá el lunes. O sea, ayer, martes, Catalá dijo que adelante el 55 y el lunes dijo que no, 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 el 55 no, el 155 no, el 155 no, no, no. No, hombre, no. Que si dice que no ha robado, no ha violado y no ha matado, ya no hay muertos, ya no hay violación y la joyería está intacta, dice, hombre, por favor, pero como que si dice que no, ya no hay delito. Pero si has puesto en marcha el 155, que es la intervención, es decir, la liquidación de la autonomía de Cataluña, ojalá, quiera Dios que por muchos años, hasta desnazificar aquello, y luego a por Valencia y después Baleares y Navarra y el País Vasco y Galicia y Canarias. Porque o recuperamos las competencias del Estado o en seis meses estamos como ahora, pero en lugar de solo en un sitio, en cinco. Es que es tan sencillo como eso. Hasta Mariano lo ha visto, bien es verdad que ha empujado por el rey la Unión Europea. Claro, la Unión Europea, sobre todo Francia, mira a España con horror. Y dice, pero vamos, pero este tío ¿qué hace? O sea, que en Inglaterra suspendía la autonomía de Luster cuando les daba la gana. metían al ejército hasta la cocina de los católicos. Por si acaso había alguno de Lira. Se bebían la leche hasta la del gato y cuidado con ellos. Y, y nada, había cinco tíos de Lira en Gibraltar, llegaron unos agentes pa, pa, pa y se los cargaron. Y se presenta el del PSOE de allí, que se llama Partido Laborista, se levanta y dice ¿quién ha matado a esos ciudadanos británicos? Se levantó Margaret Thatcher y dice ¡I shot him! Yo disparé. El otro se sentó y se acabó la sesión. Claro. Se acabó. Aquí cargan unos policías, meten fotos de una manifestación en Chile, de un ataque de los mozos de escuadra al ser humano desprotegido, de una cosa de Canadá. Todo lo mezclan y sale y sale Millo, o sea, Soramillo, sale a pedir perdón. Tienes que pedir perdón por haber nacido para que te permitan seguir viviendo, Millo. Eres la escoria de la política española. Eres una vergüenza. ¿Tú quién eres para pedir perdón por los pobres policías que los están machacando, que los insultan, no le dejan ni dormir en los hoteles, tienen orden por cobardes como tú de no defenderse y encima los insultas. Y luego vas Millete y te subes al escenario cuando hay un millón de personas con banderas españolas. Como si tú el viernes, esto lo haces el domingo, que es que te tengo grabado, y el viernes habías ido a la TV3 a pedir perdón en nombre de España por la terrible brutalidad de los 100.000 heridos y muertos que hay. Había un hospitalizado que ya no está. Ese es el balance. Y este gobierno infecto, este gobierno de idiotas. Cuando no de traidores. Ha sido incapaz de hacer un vídeo demostrando todas las mentiras que lo hemos hecho los medios particulares. Hay un grupo de gente que es Voice from Spain que es que lo está haciendo gratis. Traduce al inglés, al francés y a todos los medios los artículos que salen en España demostrando que Marta dedos rotos no tuvo ningún dedo roto. Que esta foto es de Chile del año 79. Que esta carga, este tío con la cabeza rota es un mozo que se le acaba de abrir pero es hace cinco años. Esto está publicado y el gobierno no ha hecho nada porque don Pantuflo estaba en la Pantufla. ¿Y por qué Soraya? en latín queda mejor, ¿eh? Censeo a Soraya ese de lenda. Lo decía Catón el Viejo. No voy a ser yo menos sabio que Catón. Soy menos sabio. Pero aprendo. Lo decía de Cartago. Ah, decía después de hablar sobre el régimen fiscal de la vid. Un gran sabio. Catón sabía muchísimo. Escribió de re agrícola. Bueno, decía ah, ah, y a propósito. Dice pienso que Cartago debe ser destruida. No muerta, eh, pobrecita, ¿verdad? Soraya que vive muchos años que alimenta a la criatura que después del escrache está casi tan perjudicada como el bebé de Vescanza que le han le han quitado el pelargón. Ayer y Nene le quitó el sueldo. Es una pena. Lo siento mucho, Carolina. No sabes cómo lo siento. Bueno, tú eres millonaria, pero vamos, por eso soy millonario, porque es la... En fin. Bueno, pero lo fundamental, Soraya, Soraya no es solo Soraya. Por supuesto, es la responsable de la sexta, de la cuatro, del permanente golpe de Estado mediático que padece España. Incluyendo el apoyo, por supuesto, al separatismo catalán. No, Soraya es la concreción de todas las cobardías del Partido Popular. Soraya es la cara oscura de Mariano. Tiene alguna cara clara. Hombre, la tuvo cuando era de Aznar y del PP hasta llegar a Bulgaria, capital Valencia. Vamos, vamos, vamos. Me acuerdo de la gran manifestación, no tan grande como la de Barcelona, pero después la más grande que ha habido. Que iba entre María Sánjil y Ortega Lara por la castellana. Corría el año 2003. La manifestación se dijo un millón, vamos a suponer que hubiera 800.000, todos con banderas españolas, del PP de todas partes, con las víctimas del terrorismo en primer lugar. Y ahí estaba Mariano, entre María Sánjil y Ortega Lara. ¿Dónde está María Sánjil? ¿Dónde está Ortega Lara? ¿Y dónde está Mariano? Eso es Soraya. La traición a todo eso. El problema es que ha ido tan lejos que ahora ya no te sirve la traición. ¿Y qué han querido? Apoyarse en el PSOE. Apoyarse en el PSOE es como apoyarse en una pared que se ha roto. O sea, si te apoyas en algo que sea sólido, ¿pero cómo te vas a apoyar en el PSOE, que es un muro de papel mojado? Te apoyas, ¡rop! y se te mete la mano que es exactamente lo que pasó ayer. De hecho, tras apoyar al gobierno en el 155, ahora el PSOE considera que un anuncio de adelanto electoral por parte de Puigdemont frenaría su aplicación. Varios miembros de la formación que dirige Pedro Sánchez están de acuerdo en este punto. Otros, como el presidente extremeño Fernández Vara, cree que su aplicación no puede esperar. Le escuchamos junto a Margarita Robles y Miquel Iceta. Si hay una convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat dentro del marco de la legalidad con rechazo absoluto a una declaración unilateral de independencia, entendemos que no ya sólo políticamente sino que jurídicamente no sería necesaria la aplicación del artículo 155. Si lo que dijimos es que el 155 debía servir para restaurar la legalidad, si la legalidad es restaurada no tiene sentido aplicar el 155, a menos que alguien lo quiera para otra cosa. Entonces, a lo duro no se puede responder con blando, a lo duro hay que responder con contundencia, con independencia que evidentemente había toda una suerte de posibilidades a la hora de dar esa respuesta. Pero aquí lo que se está respondiendo al atraco perpetrado el día 6 y el día 7 de septiembre a la soberanía nacional. Claro, el problema es que Iceta no cree en ninguna soberanía nacional española. Bueno, Iceta no cree en nada. Iceta es la aceituna rellena de ricancho, ¿sois la española? O la catalana, una aceituna como ninguna. Iceta era el hombre de Montilla. Montilla, que ha sido presidente de la Generalidad, es el que dobló la cuantía de las multas a los que rotulaban en español. Autoservicio, Pepe, pa, multazo. Ese es Montilla, ese es Iceta. Que por cierto, hoy Rafa a la torre, ¿cómo le llama? Lo bautizaron como los héroes del silencio, alías o secretario general cuando era presidente de la Generalidad. Claro, tenían que hacerle una chuleta para que firmara en los libros de visitas. No sabía catalán y entonces le hacían una chuleta de dos líneas, esa C y Z. Stigmol, content, no, no la uno, content. Yo recuerdo cuando en el Congreso de los Diputados me insultó a mí, personalmente, porque no apoyaba a la OPA de Gas Natural contra Endesa. Es que encima atracadores, atracadores, pero atracadores, atracadores redomados. Hubo un atracador, Tipex Caldera, que estos atracaron una orden que iba al BOE, la atracaron en el camino y la cambiaron en el camino. Son salteadores que cambiaron los diamantes por harina. Y cuando llegó al BOE ya no decía lo que habían apoyado en el Consejo de Ministros. O sea, es que eran atracadores de sí mismos. Por cierto, en Héroes del Silencio tiene una canción entre dos tierras que yo estribillo, conviene muy bien. Yo se lo ponía siempre a Zapatero que dice no seas membrillo. O sea, me gusta, me gusta. Son de Zaragoza. En fin, vamos con los separatistas que tampoco se aclaran porque, claro, si se acaba la mamandurria ¿qué hacemos? Lean el informe de Cristian Campos sobre el inmenso pesebre mediático que hay en Cataluña. Es de no creer la cantidad de medios todos cobrando del dinero que nos roba el murciégalo a nosotros, a los españoles. Que nos los roba. Se los da la Generalidad que debe 70.000 millones de euros. Vean en el español el informe de Cristian Campos, nuestro contertulio, en qué se lo gastan. Gasta diez veces más que el País Vasco. Veinte veces más que Galicia. Dicen en el cultivo de la lengua vernácula, la lengua vernácula mayoritaria en Cataluña es el español. No, no es el cultivo del odio a España. Pero una cantidad de pasta. Tremenda. Pues ahora tienen un problema. Y si son una república y no pagan estos tontos, somos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de la topor si no la subvencionamos? Gran problema. También el gobierno catalán está dividido entre aquellos que creen que lo adecuado sería un adelanto de elecciones y aquellos como la CUP que le exigen la declaración inmediata de independencia. Jordi Turul dice que si Puigdemont va al Senado va a ser para hacer pedagogía. El vicepresidente de la Cámara Alta Pedro Sanz asegura que le recibirán encantados. Si acude el viernes podría defender incluso su postura frente a Rajoy. Nosotros lo que necesitamos no es un tema si el cara a cara o no cara a cara. El presidente va con todo el convencimiento a defender una cosa y por tanto el miedo al debate no ha existido nunca. Para esta institución para el Senado sería un honor tener al presidente de la Generalitat en su casa que es el Senado como la de todos los presidentes de las comunidades autónomas y que pudiese participar aquí en un debate. Bueno perdónenme ustedes pero es que este señor es de La Rioja. Este señor me entregó a mí cuando estuve haciendo el programa en Calahorra que es el pueblo de mi madre de mis abuelos etcétera me entregaron el acta del ayuntamiento de cuando nació mi madre de mi encarnación Los Santos Benito hija de Metterio y Ángela mi abuelo Metterio y entonces como acaba de decir que sería un honor y es de La Rioja me voy un momento a vomitar y vuelvo. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Es la mañana es radio Bueno Sara ¿Cómo pueden participar nuestros seguidores en este programa? Ya están en ya están ya están Cacho Tomás Cuesta está Dieter Brandau que hay que qué programa se está haciendo por la tarde ¿eh? Sí ¿Cómo se le ve disfrutar? Claro como es como es Asturiano está ya en plan Don Pelayo hasta aquí hemos llegado ¿Sabes por qué? Lo sé porque muchos oyentes de hecho opinan en nuestro audio whatsapp del programa de Dieter y le felicitan en nuestro audio whatsapp ¿Ves? Somos una familia Pues pueden dejar todas sus opiniones en el 648 9192 60648 9192 60 También por supuesto pueden llamarnos al 914090503 y también tienen Twitter e Instagram para dejarnos sus opiniones en juego ese lote de productos rola que sorteamos Esas mandarinas tan buenas este año Bueno y en Iberia se puede volar a cualquier sitio Se puede volar y se puede disfrutar lo seguimos recordando Federico de exposiciones como la que está estos días abierta en el Conde Duque Centro Cultural Conde Duque de Madrid completa exposición sobre esos 90 años de la historia de Iberia y de toda la aviación civil española es interesantísima fotografías documentos inéditos material audiovisual Los uniformes de las azafatas de todo el recorrido de todos estos 90 años siempre ha tenido una fascinación especial en todo el mundo ¿Cómo han sido las azafatas de Iberia en todos estos años? porque muchas es que ni las recuerda de punto y dice anda es verdad ¿Sabes que aparte hay un divertido juego en la exposición para poner a prueba nuestros conocimientos sobre aviación sobre la historia de Iberia sobre todo esto? Bueno pues lo mejor es que además es gratuito Es Iberia Es fenomenal Como diría el del PSOE antes de hacerse separatista muy bueno Muy bueno Bueno a la tertulia Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Gracias por ver el video Gracias.